ok gente bienvenidos a la nueva tienda en el día antes de comenzar recuerda suscríbete activa la campana meta de 250 likes el código late en la tienda si no se apoyaron por la compra de alguno de estos objetos y vamos a ver la tienda el día de hoy en 3 2 1 actualízate y tenemos por aquí el regreso de silencio por 1200 favos con franja negra ok buena skin con fuga prudente por 500 y negro desgastado camuflaje por 300 tenemos por aquí la compleja con parlante púrpura por 1200 favos reactivo callejero su pico y exilio por 500 a la del teobría por la noche que hay todo el conjunto bría por la noche creo manchas de pintura nada más escalofrío con a las gélidas por 1500 filo frígido nada más dínamo por 1200 espeleador nuevo como flaje por 500 piedra papel tijera y tijera por 200 deleite vuelvo la tienda por 200 bailarín nato smooth moops por 800 pavos a la verga la garganta y descubridora por 300 pavos tenemos son el pack de paquete leyendas de verano por 20 dólares así a la verga y pues con nivel de la tienda recuerda suscríbete activo la campana vamos a llegar a los 30 acá nos faltan 4k se dan todos suscríbete activo la campana broder hay un pito de gente que no lo hace o sea que ya saben adiós broder si no pues nos vemos hasta mañana un país